Sí, exactamente, como vos ya anticipabas, hoy es el último día para acceder a los beneficios de la moratoria, para ponerse al día con todo lo que es los impuestos provinciales. ¿Qué alcance tenía esta moratoria? Bien, esta moratoria en su momento había entrado en vigencia por allá en el mes de febrero, estuvo vigente por 60 días y luego se extendió por 30 días más, siendo hoy el último día, y abarca todo lo que es deudas de vengadas hasta el 30 de noviembre del 2019 de los impuestos provinciales, vamos a decir lo que es inmobiliario, tanto urbano como rural, patente automotor, ingresos brutos, impuestos y el impuesto de sellos. Estos eran todos los conceptos que estaban involucrados y contemplados para que se podían, se pueden todavía hasta el día de hoy regularizar en los términos de la ley de moratoria vigente. ¿Hoy hay tiempo durante todo el día? Hoy hay tiempo durante todo el día para acceder a los beneficios, sí o sí el pago contado o la formalización de convenio se tiene que hacer hoy, sí o sí, es decir, el pago contado o la primer cuota del convenio que se formalice se debe realizar hoy. ¿Esto lo pueden realizar las personas desde su casa? ¿Tienen que acceder a algún formulario en particular? Exactamente. Todo lo que es liquidación de deuda y formalización de convenio se puede hacer tranquilamente desde cualquier computadora con acceso a internet, siguiendo el portal de la provincia y siguiendo los pasos que están dentro del link del régimen de regularización tributaria ley 13.976. Allí se pueden obtener las liquidaciones del impuesto que corresponda y también desde ahí se puede formalizar el convenio. El pago se puede hacer ya sea por ventanilla en algunos de los lugares habilitados para el pago de este tipo de impuestos, que sería Santa Fe Servicios en este momento porque el Banco Santa Fe está sin cobro de impuesto por ventanilla, o también la otra opción que directamente se puede hacer a través de la misma página por débito a través del servicio de plus pago. Bien. Con una tarjeta de débito, únicamente le va a pedir los datos de la tarjeta del titular para hacer el débito correspondiente. ¿Las personas se han comunicado con la oficina por alguna consulta sobre este tema? ¿Han acudido? Sí, sí, nosotros estamos teniendo comunicación, estamos teniendo atención desde ya hace más de un mes que nos habilitaron a atender al público. Bueno, nosotros tenemos implementado por órdenes de superioridad atender con turno previo de una sola persona a la vez y nuestro horario de atención está siendo de 7.30 a 13 horas todos los días de lunes a viernes. Ajá. Para solicitar los turnos para atención pueden comunicar a nuestro teléfono en la oficina en 420-657 o si no, por correo electrónico a la casilla es apisancarlos arroba santafé.gob.ar Perfecto. Perfecto. Bueno, en principio entonces, atención a todas las personas que aún no lo hayan hecho hasta hoy, hay tiempo para hacer este trámite y acceder a esta moratoria de pago. Exactamente, recordamos por ahí los beneficios de la moratoria que están venciendo hoy, hoy el último día para acceder, son unos beneficios importantes en cuanto a lo que es el descuento que se puede acceder. El descuento sobre los intereses, si es por pago contado hay una reducción de hasta un 70% de los intereses y si es a través de la formalización del convenio, se va difiriendo el descuento de acuerdo a la cantidad de cuotas que se elijan. Si pongamos hasta 12 cuotas, un convenio hasta 12 cuotas va a tener una reducción de intereses de hasta un 30%. Ya hasta 24 cuotas va a tener una reducción de interés del 15% y hasta 36 cuotas no va a tener reducción de interés. A más cantidad de cuotas, menos reducción de interés. Exactamente, y también por ahí se va incrementando un poquito la tasa de interés que aplica el convenio, pero la tasa de interés realmente son muy baja, hasta 12 cuotas tiene una tasa de interés del 1,5% mensual y hasta 24 cuotas del 2% mensual. Claro, realmente son muy bajos estos intereses, casi nada, comparado también a lo que es la inflación y a lo que es cómo se calcula interanualmente esto. Exactamente, están muy por debajo de lo que son los cálculos de la inflación interanual que se estima. Así que bueno, realmente los beneficios que están contemplados en la ley moratoria son importantes y están buenos para aprovechar. Gracias.